Comenzamos entonces con la candidata Gemma María Mejía. Hace una semana EPM recibió respuesta positiva por parte de la aseguradora de otorgar la cobertura entonces por la contingencia de la hidroeléctrica Ituango. Ante este hecho EPM anunció que las transferencias al municipio de Medellín estaban garantizadas para el 2020. Sin embargo, continuó con su proceso de desinversiones que adelanta con inversiones extranjeras, por ejemplo, como el proyecto Cururos. Esto para garantizar la liquidez que también una empresa como EPM necesita. Como alcalde de Medellín y como presidente de la Junta Directiva de EPM, ¿Usted disminuiría el monto de las transferencias al municipio para darle solidez tanto al proyecto como a la empresa de EPM? ¿O por el contrario continuaría con las desinversiones en el extranjero? Creo que continuaría apoyando las transferencias para que la ciudad de Medellín pueda seguir desarrollando sus proyectos y programas y pueda generar calidad de vida a la ciudad y a los principales proyectos de ciudad. Hidroituango seguirá siendo un patrimonio comercial y de una alta proyección internacional. Seguiremos cuidando esta empresa, es un patrimonio nuestro y queremos que siga generando un producto interno bruto muy importante para la ciudad de Medellín y para desarrollar políticas de bienestar social y de bienestar integral para toda la ciudad de Medellín. Muy bien, candidata. Seguimos con el candidato Jairo Herrán. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Colombia Humana es un movimiento político, un partido que defiende cabalmente lo que es el patrimonio público, lo que es la propiedad de los medellinenses. En ese sentido vamos a continuar velando porque la empresa marche por muy buen camino. Pero hay que distinguir claramente, una cosa es la póliza de seguros aseguradora que ha reconocido unos montos que allí se pactaron conforme a una investigación que ellos mismos hicieron desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista contractual y otra cosa son las investigaciones que tiene la Fiscalía, que tiene la Contraloría, que tiene la Procuraduría sobre las responsabilidades políticas o administrativas que le puedan caber a los funcionarios que puedan resultar responsables de hechos anómalos dentro de la empresa. En ese sentido yo he propuesto y creo que es necesario llevar adelante una comisión que realmente investigue a fondo ese tema de las responsabilidades. Y en cuanto a las transferencias no se van a disminuir salvo casos muy específicos de necesidad urbana. Gracias candidato por su respuesta. Luis Fernando Muñoz, ¿disminuir las transferencias o continuar con el proceso de desinversión? No, EPM continuará siendo pública y antes hay que fortalecerla. En segundo lugar hay que seguir con las inversiones. Y en tercer lugar hay que mirar si Hidroituango científicamente nos dicen que es viable, seguimos con ella. Segundo, no vamos a construir ninguna hidroeléctrica durante el periodo que esté como alcalde, puesto que esto ya está mandado a recoger las hidroeléctricas. Entonces, por consiguiente hay que pensar en otras energías como la solar, la eólica, etc. En tercer lugar hay que reparar a las personas, a los habitantes, a los residentes. Hay que reparar el río Cauca, tal como lo dijo la Corte Suprema, que el río es sujeto de derecho. Y en tercer lugar hay que judicializar a los responsables, tanto políticos como administrativos, que fueron los causantes de varios de los desastres con este aspecto de Hidroituango. Candidato Víctor Correa. Bueno, el talante de un pueblo y sus gobernantes se mide en los tiempos de adversidad, no en los tiempos de las vacas gordas, como dice el refrán popular. Claro, lo que pasó con Hidroituango es una gran tragedia que ha afectado el nombre de la empresa y que sin duda pone una situación financiera compleja. Si bien la carta de cobertura va a ayudar a reparar algunos de los daños que se han producido producto de precisamente esta situación contingente, pues lo cierto es que todavía hay que evaluar cuál va a ser la realidad financiera futura del proyecto. Lo que es cierto es que hoy, aparentemente, pues la estabilidad técnica del proyecto está y frente al futuro tendrá que seguir evaluándose, sobre todo de cara también al informe que ha presentado la Contraloría General de la República. Ahora nosotros trabajaremos en recuperar ese amor que la gente tiene por nuestras empresas públicas de Medellín, entendiéndola no solo desde la perspectiva de Hidroituango, sino de la labor que cumple para garantizar los servicios públicos. Reduciremos las transferencias para garantizar la viabilidad financiera de la empresa. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Jorge Gutiérrez. Medellinenses, coloquen mucha atención, periodistas, público que nos acompaña aquí en el estudio. Empresas públicas es una empresa de todos, donde todos somos socios, pero todos los socios salimos tumbados. Así de sencillo. Usted llega a su casa y esas cuentas de 500 mil, de 600 mil, en los barrios populares de 150 mil, donde nuestros ciudadanos no tienen la capacidad de pagarlo, por Dios. Nosotros debemos alivianarles esa dificultad de nuestros ciudadanos. Debemos de pensar así, y eso es posible. Pero claro, como es que toda la plata que nosotros pagamos se va para que los señoritos se vayan para Chile, uno ve a esos señoritos de empresas públicas, se van para Chile a hacer inversiones. Voy a recoger las inversiones. ¿Qué hacen empresas públicas invirtiendo en Chile? ¿Qué hacen empresas públicas con una empresa en Panamá y otra en El Salvador? Vamos a recoger esas inversiones para que se vea la inversión, pero en la ciudad de Medellín. Hidroituango, vamos a continuarlo y vamos a terminarlo rápido. Esos no son otros 20 años para terminarlo. No, vamos a terminarlo con un cronograma rápido, efectivo y serio. Y les voy a estallar ese enfoque de corrupción que tenían allá. Candidato Luis Guillermo Ollos. Hidroituango no, ni ha empezado ni va a terminar. Yo trabajé en la auditoría de empresas públicas. ¿Cómo si hacemos proyectos tan pésimos y tan mal hechos, teniendo países internacionales que pueden hacer cosas mucho mejores? Hidroituango, la catástrofe. Hidroituango, no creo mucho en Hidroituango, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver qué sucedió realmente y cómo vamos a apretarle el cinturón a aquellos que se quieren quedar libres de sus consecuencias ya hechas. Entonces, nosotros vamos a hacer que en Medellín haya agua gratis para estrato el cero, estrato que creen que no existe, el uno, el dos y el tres. Porque si con Hidroituango hicieron eso, con los pobres podemos hacer cosas mejores. Gracias. Muchas gracias, señores candidatos, señora candidata. Ya vamos entrando en la recta final. Son las 10 de la noche, 10 minutos y vamos a hacer, al igual que con el primer grupo, una dinámica bastante interesante, Natalia. Y consiste en que cada uno de los candidatos nos diga uno o varios proyectos de otro candidato, ojalá que nos digan el nombre, que incluirían dentro de su eventual programa de gobierno. Comenzamos con el doctor Jairo Herrán Vargas. Bueno, me parece que en materia ambiental hay varios candidatos que lo han propuesto. El tema de continuar con el programa de la reforestación de las laderas, de los corredores verdes, es decir, de convertir a Medellín en una ciudad verde e inteligente. Creo que desde ese punto de vista se puede mejorar mucho a la calidad del aire, se puede mejorar mucho el mismo medio ambiente, se puede combatir el estrés de las personas, y se puede hacer un trabajo que me parece muy importante en el tema de la cultura por lo verde, la cultura por la defensa de la fauna, la defensa de la flora, la defensa de todos nuestros recursos hídricos. Desde ese punto de vista creo que estos programas, que han sido propuestos por varios candidatos de diversa manera, con algunas diferencias en sus programas, deben ser recogidos y así lo iremos a hacer en una alcaldía de la Colombia humana, UP. Doctor Luis Fernando Muñoz, ¿de quién incluiría usted una propuesta en su eventual gobierno? Hay varios candidatos que me gustan en algunas de sus propuestas, y aquí específicamente me gusta la de Gema Mejía, porque es una persona que maneja bien el tema de la familia, en términos de que se debe recuperar ese valor social, inclusive si uno analiza muchos de los problemas de violencia de esta sociedad, implica que no hay afecto en la familia, los padres divorciados, los padres con conflictos de tipo económico, en fin, creo que fortaleciendo el núcleo familiar es fundamental en esta sociedad y nos posibilita estar en mejores condiciones, porque es lograr ese valor tan importante que se recupera al interior de la familia. Candidato Víctor Correa, ¿de quién incluiría usted una propuesta? Bueno, hay una persona que ya no es candidato a la alcaldía de Medellín, pero tenía una idea genial para la ciudad de Medellín, que era tomar el presupuesto de nuestra ciudad y no ubicarlo en el sector financiero tradicional, sino en el sector solidario, para ayudar a fortalecer la economía solidaria. Y eso lo haremos, tomaremos parte de este presupuesto que hoy maneja el sector financiero formal, o al menos el que no es sector solidario, para que a través de estos recursos podamos acompañar el fortalecimiento del tejido social en muchos de nuestros barrios. Además de eso, creo yo que hay propuestas muy buenas que no vienen de candidatos y candidatas a la alcaldía, sino de candidatos y candidatas al consejo, y en particular en mi partido hay varias ideas muy buenas que tomaremos para implementar, reducir el pasaje de los estudiantes para que puedan ir fácilmente a sus lugares de estudio, avanzar en la inversión social significativamente, modificar presupuesto participativo y aumentar los porcentajes que actualmente se destinan para este fin, entre otros elementos como priorizar la ciencia y la tecnología y la innovación, que creo que son ideas muy importantes. Candidato Jorge Gutiérrez, ¿de quién incluiría usted una propuesta en su eventual gobierno? Yo sí soy menos decorativo. Hay que decir, no, me gusta la propuesta de aquel, tamorita de aquel, no, no me gusta el producto de ellos. Mi propuesta es la que es clara para la ciudad de Medellín, sin tanto decorado. Mire, no me gustan las propuestas de ellos porque no son atrevidos para cambiar la historia de Medellín. Necesitamos un alcalde atrevido que cambie la historia de esta ciudad, que nos sintamos contentos de vivir en esa nueva Medellín. Sí, ahí se habla de los intercambios viales, y muchos de ellos hablan de los intercambios viales, vamos a crear infraestructura. En esos mismos puntos podemos estar de acuerdo, la seguridad, una seguridad que sea de manera efectiva, vamos a generar empleo, como lo dijimos ahora. Me preocupa mucho que en los debates no se hable de vivienda. En Medellín las comunidades necesitan vivienda, como que se olvidaron de los pobres o qué. Los compañeros del primer bloque no mencionan de vivienda, ni en este ni en ningún lado. Se les olvidó la vivienda. Se les olvidó la salud cuando en Medellín hace falta camas para que nuestra gente no se muera. Y la corrupción, no, parece que esto fuera el país de las maravillas. Aquí hay una corrupción asolapada en la ciudad de Medellín, y se les está olvidando eso. Por eso hay que voltear la tabla. Gracias, candidato por su intervención. Candidato Luis Guillermo Hoyos, ¿de quién incluiría usted una propuesta? Una cosa sí estoy seguro, que no voy a poner más materas en las vías. Si las voy a poner es para que sembremos la cannabis. Uno, dos. Sí, no se rían que es verdad. Juan Carlos Vélez habló de seguridad, de unos drones. Bueno, esa idea era mía. Juan Carlos, le hago un homenaje a usted que no pudo venir. Lo quiero mucho. Señor Jorge, usted ahorita mencionaba el zoológico. El zoológico hace cinco meses estoy diciendo yo que los vamos a jubilar. Los animales hay que jubilarlos. Hombre, no es el que tenga un perrito, el que tenga un gato, es el que habla de los animales. No, los animales los vamos a jubilar. Y la propuesta, la mejor propuesta que hay, que es de economía naranja, pues yo estoy diciendo que hay que quitar el estadio porque se va a convertir en el estadio de 250, 300 mil para espectáculos públicos, economía naranja. Gracias, candidato. Y finalizamos esta dinámica de incluir propuestas de otros candidatos con la doctora Gema Mejía. Bueno, me gustó mucho la propuesta del doctor Ramos en el tema de hacer de Medellín una ciudad verde, una ciudad muy ecológica. Creo que nos encontramos ampliamente en ese tema porque qué bueno poder recuperar a Medellín como la ciudad de la eterna primavera, que volvamos a mirar a Medellín de un modo muy bonito, muy verde, muy ecológico. Entonces me identifico ampliamente con él en ese tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con este debate importante. Medellín elige los candidatos, los aspirantes a la Alcaldía de Medellín. Y ya vamos a hacer entonces la parte final. Se trata de la despedida. Un minuto entonces para que todos los candidatos se despidan de la teleaudiencia y además los inviten a votar por cada uno de sus programas de gobierno. Comenzamos entonces con esta última ronda. Finalizamos entonces con los candidatos, con el candidato Luis Fernando Mejía. Muñoz. Muñoz. Luis Fernando Muñoz, candidato. Mire, muy buenas noches. En primer lugar, creo que hay que pagar una deuda histórica con la Universidad de Antioquia. Hoy hay casi 40 mil estudiantes, de los cuales el 40% son del municipio de Medellín. La Alcaldía de Medellín prácticamente en los últimos 20 años no da ningún recurso. Entonces hay que destinar recursos del presupuesto a la Universidad de Antioquia. En segundo lugar, creo que hay que seguir implementando una política pública de empleo decente y en ese sentido la generación de empleo a través del Banco Público de la Ciudad de Medellín, de emprendimiento y de proyectos. Y por último, implementar la Universidad Pública de Medellín, porque esos dos elementos son fundamentales, son los que nos han posibilitado la violencia, la falta de oportunidades de empleo y falta de oportunidades de educación. Me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde. Muy bien, candidato. Víctor Correa. A todos los medellineses, este 27 de octubre vamos a tomar una decisión muy importante y es quién va a administrar los recursos públicos, al servicio de quién los va a poner y cómo vamos a hacer para con este poder transformar todas las injusticias que vivimos en nuestra ciudad. Hay que votar bien y quienes votan no son las encuestas. Hay que superar esta idea del voto útil de que hay que votar por el que va a ganar. No, hay que votar por el que nos convenza, por la mejor propuesta, por quien pueda gobernar mejor nuestra ciudad. Estoy convencido que ese soy yo y mi programa de gobierno es la mejor iniciativa. Acá se ha venido durante estas últimas semanas presentar una serie de resultados donde nos quieren decir que hay dos personas no más, que está Daniel Quintero y que está Alfredo Ramos, pero están lejos de haber ganado el aprecio del grueso de la ciudadanía. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe por quién va a votar o va a votar en blanco. Acá los invito para que hagamos una reflexión frente a cómo va a ser la Medellín que nos pensamos hacia futuro y cuál es la mejor persona y la más preparada para lograrlo. Candidato Jorge Gutiérrez. A ustedes, a Telemedellín, a todos los medellinenses, muy contentos de estar en este escenario en esta noche y decirle a todos los medellinenses, mire, si Jorge Gutiérrez el 27 de octubre, ¿cómo va a ser? Es el próximo alcalde de Medellín. Medellín va a recuperar la grandeza que tenía antes. Esa ciudad donde todos éramos innovadores, donde éramos atrevidos, donde cambiábamos la historia de la ciudad, pues lo vamos a volver a lograr. Mire, tenemos que voltear la tabla, como bien lo decía Víctor. Tenemos que voltear la tabla. No de los primeros, los primeros los de la politiquería. Invierten miles y millones en publicidad. ¿Cuánto han invertido? Miles y millones. ¿Cómo lo van a recuperar? Con la lamparita mágica. Ellos saben cómo lo van a recuperar. Tramposos es eso. Eso es trampa. No, vamos con candidatos honestos, serios, que cambien la historia de Medellín. Y eso es lo que yo voy a hacer. Con la mano de cada uno de ustedes, de la mano de cada medellinense, esto que parezca un imposible, que parezca un sueño, de que uno va a ganar, pero lo vamos a lograr el próximo 27 de octubre. Muchas gracias. Candidato Luis Guillermo Hoyos. Bueno, como siempre lo he dicho, para que seamos más felices, Medellín, más feliz. Lo construimos todos. No feliz con el tema de que vamos a fumar marihuana. No, vamos a plantar las matas para hacer una industria y para hacer la Medellín económica. Además, la Medellín transformadora de los eventos grandes. Vamos a hacer los eventos más grandes y vamos a hacer cine, vamos a hacer teatro, vamos a llevar a los jóvenes, se los vamos a quitar de la guerra. Que empuñen no un arma, que no empuñen un bareto. No se trata de eso. Que se empuñen los libros, que se empuñe la felicidad, que se empuñen las bicicletas, que se empuñen los instrumentos, que se empuñe el amor, para que todos unidos cambiemos a Medellín. La violencia la vamos a terminar. La violencia es el fin de la victoria que vamos a hacer. Candidata Gemma María Mejía, un minuto para su despedida. Muy bien. Un saludo muy especial a toda la ciudad de Medellín, a las familias de Medellín, a cada persona que en este momento nos está escuchando. Queremos, como Partido Colombia Justa Libres, hacer de Medellín una ciudad feliz, con principios y valores, para defender la vida, la familia y la sociedad. Queridas familias, somos la mejor opción de transformación de la ciudad de Medellín. Los esperamos para que este 27 de octubre nos apoye con su voto para la JAL, para el Consejo, la Alcaldía, la Gobernación y la Asamblea. Que Dios los bendiga. Muy bien. Y finalizamos con el candidato Jairo Herra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Telemedellín, muchas gracias a todos los telespectadores por haber observado este programa. Nosotros en la Colombia Humana UP tenemos un programa que obedece a un trabajo que se hizo desde abajo con la gente, interlocutando con las personas y que recoge aspiraciones que de tiempo atrás tiene la ciudad. Hay una ciudad que ha sido segregada, que ha sido víctima de la discriminación, donde está la inequidad, donde está la pobreza, la pobreza absoluta, los discapacitados, la gente que no tiene acceso a los bienes y servicios del Estado. Para ellos es que nosotros vamos a trabajar en ello, nos vamos a enfocar. Por supuesto, vamos a administrar toda la ciudad y tenemos todas las competencias, el conocimiento para hacerlo, pero queremos priorizar esa parte social. Por eso hemos dicho que la Colombia Humana UP le va a poner un rostro humano a Medellín. Y por eso los invito a que voten por Jairo Errán Vargas, número uno en el tarjetón en las próximas elecciones del 27 de octubre. Muy bien, candidata y candidatos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este consistió entonces en el segundo bloque de candidatos de este importante debate, Medellín elige con los candidatos a la alcaldía de Medellín, importante, para conocer a detalle las propuestas de quien quiere llevar las riendas de desarrollo de nuestra ciudad. Gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos y por hacer parte de esta transmisión, Oscar. Como siempre, un placer. Natalia, muchas gracias, el placer es mío y a ustedes. Continúen con la programación de Telemedellín, una pequeña invitación. Este domingo, a partir de las 8 de la noche, Telemedellín sigue construyendo democracia con los candidatos a las alcaldías de Barbosa y Girardota, respectivamente. Feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya viene Punto de Giro.